Muy buenos días, bienvenidos a 90 segundos. Voy con mi primer confidencial en esta mañana bonita y lluviosa en la ciudad de Cúcuta. Saludo a todos. El concejal de Cúcuta y presidente del Consejo, Víctor Suárez, tuvo que retractarse en el periódico La Opinión desde la semana pasada, frente a unas declaraciones que en su momento generaron mucho escozor en la justicia regional. En esa época, para recordarles a ustedes la historia, el doctor Víctor Suárez manifestó que en su momento el juez César Alejandro Ordóñez había sido parchado, término que utilizó él en ese momento ante los medios de comunicación para referirse al proceso de la elección del contralor del municipio de Cúcuta, cuando estábamos en un intenso debate, cuando comenzó el año 2016. Hoy, prácticamente, el concejal Víctor Suárez le pide excusas al juez y a su familia y manifiesta textualmente que no le consta nada de las palabras que dijo y que por tal razón se disculpa públicamente por esas aseveraciones. Y sobre este tema, sobre esa retractación del doctor Víctor Suárez, el excandidato a la alcaldía de Cúcuta, Jorge Acevedo Peñalosa, escribió lo siguiente, escribió lo siguiente en su cuenta de Facebook, ¡Qué vergüenza! Hoy el concejal Víctor Suárez reconoce su irrespeto y falta contra la justicia en el periódico La Opinión. Así es que hacen las cosas creyendo que pueden pisotear y manejar a su antojo todo. Esto no parece una retractación del doctor Víctor Suárez, parece más bien una confesión de un delito. Escrito por Jorge Acevedo en su Facebook. Tengo en mis manos el documento que firmaron los diferentes sectores productivos y económicos de la región, documento que se le va a entregar al presidente de la República el día de mañana, que estará en Gramalote e inaugurará el intercambiador vial en la ciudadela de Atalaya. El documento dice lo siguiente, dice lo siguiente este documento, Primero, mantener el IVA del 16% en el departamento norte de Santander hasta tanto se construyan las carreteras 4G. Segundo, mantener en el departamento norte de Santander el beneficio de la progresividad en el impuesto de renta para las nuevas empresas de que trata la ley 1429. Tercero, crear un fondo de inversión específica para Norte de Santander que impulse la inversión y la economía. Cuarto, incluir dentro de los planes de vivienda de interés social que se construyen en el país que se hagan con productos derivados de la arcilla del departamento. Y quinto, reglamentar el beneficio previsto en el artículo 3.366, en donde dice, No estarán sometidas a la retención en la fuente prevista en este artículo las divisas obtenidas por ventas realizadas en las zonas de frontera por los comerciantes establecidos en las mismas siempre y cuando cumplan con las condiciones que se estipulen en el reglamento. Documento de todos los sectores productivos que se le entregará al presidente el día de mañana. El representante Jaime Buenahora le concedió una entrevista al periódico La Opinión y deja saber en esa entrevista que le gustaría hacer política en el departamento Norte de Santander o bien para aspirar a la alcaldía o a la gobernación del departamento y le lanza unas pullitas a la clase política regional. Esa misma clase política regional nos dijo a los periodistas de 90 segundos que el doctor Buenahora no viene a Cúcuta hace 15 años que no es elegido por la circunstancia del Norte de Santander a la Cámara sino por los votos de los colombianos en el exterior. Y tercero, que no ha sido actuante en la política regional es lo que dicen los sectores políticos del departamento frente a lo que ha manifestado el señor Buenahora. Incluso algunos nos dijeron esta mañana bien temprano ojalá volviera el doctor Jaime Buenahora a hacer política en la región para ganarle, como siempre, le hemos ganado. Dos cosas para irme. Hoy es el informe de rendición de cuentas que hará el señor Contralor del departamento Silvano Serrano en la asamblea del departamento Norte de Santander a partir de las 6 de la tarde. Hablará de todas las labores cumplidas durante el año 2016 y las actividades que se cumplieron en bien del departamento incluyendo las investigaciones, las auditorías y todo lo que tiene que ver con ese despacho. La Contraloría buscará también que se cree en el departamento la Escuela de Gestión Pública para el Norte de Santander a partir del año entrante y anunciará hoy el Contralor también que a partir de febrero comenzarán sus visitas en cada uno de los municipios del departamento Norte de Santander. Ha sido, dice el Contralor, un año bueno para la Contraloría y todo el equipo de profesionales de esta institución. Y finalmente, dos cositas para irme. Es muy probable que el senador Juan Manuel Corzo entre a participar del gabinete departamental a partir del año entrante. Lo dije la semana pasada. Hubo la reunión con el gobernador William Villamizar y se limaron muchas asperezas. Por ello, creo, creo que es muy probable que Juan Manuel Corzo entre a participar en el gabinete departamental. Y finalmente, escríbanos, participen de la encuesta que estamos haciendo para todos ustedes aquí, en nuestra página, en el fanpage y en nuestro programa o en el Facebook personal. ¿Quién es para ustedes el mejor alcalde según resultados económicos y administrativos? En el 2016, escríbanos. Mañana entregaremos los resultados de esta encuesta. Buen día para todos.